El chiquito nace en paro respiratorio Y fue reanimado en el hospital de Gonet Fue reanimado la reanimación cardiopulmonaria El bebé es el que está más complicado Porque está respirado, está con todo el soporte vital Que necesita un bebé En un instante estamos hablando con el abogado de la familia Pero una preguntita más Esto de que la bala continúa alojada en el pulmón de ella Y sin embargo ella está bien o mejor que el bebé ¿Cómo se explica a nivel medicina? Lo importante es que la bala no toque ningún órgano vital El pulmón se puede pinchar Es como que se colapsa Y la bala queda alojada ahí, la bala es aséptica El calor que tiene la bala al llegar al cuerpo No estaría infectada con bacterias Y se priorizó la operación de la cesárea Si la bala realmente no afecta a ningún órgano vital La arteria, etcétera Se deja ahí para toda la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video